Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por estar aquí, por la invitación para dar este tema. Me voy a permitir compartir, perdón, la pantalla. Bueno, solamente déjeme revisar que se esté grabando esta presentación. Y listo, sí, se está grabando. Bueno, gracias por la invitación, gracias al Hospital General de Acámbaro por esta invitación a estas jornadas de aniversario del Hospital General de Acámbaro. Siempre es un gusto, es un alma estima de que no podemos estar ahí presencialmente y siempre es un gusto estar acá en este hospital. Bueno, vamos a empezar con este tema que elegimos, que me invitaron y que el tema se llama Adicción a los Alimentos. Así, en forma de interrogación, de pregunta. ¿Existe o no existe la llamada adicción a los alimentos? ¿Qué repercusiones tendrá que podamos conocer un poquito más sobre esto? ¿Será cierto? ¿Sí nos podemos hacer adictos a algún alimento? ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es la evidencia actual sobre esto? Bueno, entonces me presento, soy Alfredo Granados Torres, de la Conexión Federal de Nutrición Hospitalaria y Lactancia Materna. Y estoy en la Dirección General de Atención Médica de la Secretaría de Salud de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Pero bueno, empecemos ya de lleno sobre el problema de obesidad. El problema de obesidad es un grave problema que nos ha seguido en México, no solamente en Guanajuato, sino en todo México a lo largo de todos estos años. En donde sabemos perfectamente, con que ahorita lo hablaré, sabemos perfectamente que la obesidad es una enfermedad multifactorial, en donde no podríamos darle una definición tan simplista o una connotación o una etiología tan sencilla o tan simple como ahorita podríamos irlo desmembrando un poquito más. ¿De acuerdo? Bien. Entonces la obesidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se define como un exceso de grasa corporal que va a ocasionar daños a la salud del individuo. En donde hay un incremento en el tejido adiposo, en esas células llamadas adipositos, o también puede haber un incremento en su tamaño. No solamente una hiperplasia, sino también puede haber una hipertrofia del adiposito. Eso es la definición de obesidad, pero acá aparte, ese crecimiento del adiposito o hiperplasia o hipertrofia del adiposito, me va a provocar daños a la salud. Eso sería la definición de obesidad, de acuerdo a Oliveros y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En México, ya ahorita las cifras son casi cercanas al 73% de la población mexicana. Va a presentar sobrepeso y obesidad, de acuerdo a Ensanud 2022. Y está documentado que la obesidad es la quinta causa de riesgo de muerte en el mundo. Así lo documenta la Organización Mundial de la Salud. Y lo que les decía, en Ensanud 2012, ya ronda la prevalencia de sobrepeso y obesidad acumulada del 72.4% en la población adulta. En donde cada día, cada año, cada año que se está haciendo esta encuesta nacional de salud y nutrición, no hay ni siquiera una pausa o hacia abajo, menos hacia abajo, sino hay un incremento, incremento, incremento. Por lo tanto, hay que entender un poquito más qué sucede entonces con estas personas que van a tener un exceso de peso. ¿Qué estará sucediendo? ¿Y de dónde viene eso? ¿Por qué podremos tener sobrepeso y obesidad? Ya lo dije, que es una enfermedad multifactorial. Dentro de esas causas, pues van a haber causas neurológicas, emocionales, como estamos viendo en esta figura donde está Homero imaginándose una dona, ¿no? Con todo, vean esa cara de placer que está teniendo el de imaginarse la dona. Pero también puede haber cuestiones genéticas, desde muchos genes, polimorfismos, que ahorita hablaré justamente de eso, de los genes y polimorfismos. En algunas mutaciones, exactamente, mutaciones en genes muy específicos, pero especialmente se llamarán ya obesidades monogénicas. Hay alteraciones metabólicas, alteraciones neurológicas, que nos van a generar un desbalance calórico, desde lo que llamamos comúnmente como desregulación energética, es un balance energético o negativo o neutropositivo, y eso en obesidad, la parte simplista, ojo, otra vez, entre comillas, simplista de la definición de obesidad es que tenemos un mayor ingesta calórica que la que gastamos. Esa es como la definición de ese desbalance energético que nos lleva también a tener una definición muy simple de obesidad, pero no lo es así, no lo es así de sencilla la obesidad o el por qué yo puedo subir de peso. Porque hay muchos factores que van a favorecer al desarrollo de esta obesidad, ¿no? Es un problema complejísimo, es multifactorial, está influenciado por genes, por el comportamiento aprendido, por lo que yo aprendo en la casa, en la sociedad, por cosas sustanciales como hábitos alimentarios no saludables a nivel social, a nivel cultural, o sea, con la gente en que me rodeo, el ambiente de mi trabajo, si mi trabajo, qué tipo de conductas alimentarias ellos están teniendo en mi familia, en mi colonia, mis amigas, mis amigos, mi pareja, eso influye mucho. La obesidad se considera una enfermedad adquirida. Ojo, esta parte es bien importante que dice adquirida, porque depende de gran medida de factores de estilo de vida, como cuáles, bajos niveles de actividad física, consumo crónico excesivo de alimentos, a pesar de las influencias genéticas y epigenéticas, a ver, como, como, sí, yo puedo tener una influencia epigenética, genética, algo marcado en mis genes, pero realmente el medio ambiente es lo que provoca que yo prenda o apague un gen, que se exprese un gen. Dentro de esas, por ejemplo, multicausalidades de la obesidad, como lo estamos viendo en este diagrama publicado por Zafey en el 2021, en su artículo que habla sobre la etiología de la obesidad, pues habla sobre factores de salud, factores sociodemográficos, o sea, si impacta donde yo vivo, o sea, dónde nací, dónde vivo, comportamientos individuales, factores sociales, estilos y comportamientos de vida, factores psicológicos, factores y estatus socioeconómico, factores biológicos y factores medioambientales, o sea, no es nada más decir que el paciente, ah, pues es que él es un tragón y él quiere comer más, no, no es así de sencilla poder definir a una persona que tiene un problema de exceso de peso, y aparte eso, irnos a ese, a ese lado sería estigmatizar aparte a la persona que tiene este problema de exceso de grasa corporal o de peso. Entonces, no podemos verlo en forma tan sencilla ni tan simple, porque si lo vemos en ese contexto, nuestra pacientitos no lo vamos a poder ayudar tanto, ¿va? Bueno, déjeme, voy a salir rapidísimo de mi pantalla, nada más para explicar que no se me haya apagado la grabación, dice que si estoy aquí, si aquí todavía sigo, no me vayas a eliminar, ahí va, bueno, entonces, perdón por la interrupción, pero vamos a continuar. Entonces, sí hay susceptibilidad genética, obviamente, sí, la susceptibilidad genética para desarrollar obesidad está determinada por interacción en medio ambiente y factores genéticos, o sea, fíjense, es interacción, en donde por un lado podemos tener personas que no hacen tanta actividad física y comen más y dirán, no, no manches, si conozco a alguien que es bien tragón, tragona, y no, o sea, no gana peso. Eso puede ser debido a un factor genético, o hay otras personas que de plano se les hace más sencillo subir de peso. Sí, sí existe eso, es una influencia genética, desde, describido desde hace muchos años, entre ellos por Mays, en el 97, y eso se llama variación genética entre individuos. Bueno, ya que entendemos esto, hay que entender que esta persona, este sujeto, que tiene mayor ganancia de peso, se puede deber a susceptibilidad para desarrollar una expresión fenotípica del sobrepeso y obesidad, o de esta adiposidad. Entonces, pero es una interacción entre ambas, ¿no? Es una interacción entre el medio ambiente y los genes. Y lo que ya les dije en diapositivas pasadas, es que tiene un gran impacto, gran impacto en el fenotipo, o sea, en lo que yo voy a expresar, va a ser el medio ambiente. Ok, porque los genes sí, los genes sí van a impactarme en un 40, el 70% de las variaciones del IMC están determinados por los genes. Eso lo describen muchos autores, entre ellos Mays, Kumes, Kumesil, que nos refieren a esta interacción genética, pero vean esto publicado por Gupta en el 2020. Es la interacción y nos vamos adentrando ya todos en la parte de adicción a los alimentos. Vean, aquí él le da, busca esa relación entre adicción a los alimentos, pero con el microbiota intestinal. Ah, caray, o sea, las bacterias, los bichitos benéficos que tienes ahorita en tus tripitos, o sea, en tus intestinos, ¿tienen relación con la adicción a los alimentos? Sí. Bueno, o sea, así lo describe Gupta. Tiene relación con la forma en cómo elegimos los alimentos. Y lo ponemos desmembrando de la siguiente forma, ayudándonos de esta imagen que sale en este maravilloso artículo de Gupta. Y se refiere que el comportamiento normal de la ingesta de alimentos, pues resulta por una interacción regulada minuciosamente entre las hormonas intestinales orexigénicas y las orexigénicas, ¿va? Eso está entendido, ¿verdad? O sea, hormonas que me generan hambre y saciedad, interacción a nivel intestinal. En la adicción a la comida, ¿qué sucede? Se produce una falta de inhibición de estos mecanismos de recompensa. Ojo aquí, recompensa. Y aquí nos vamos a la recompensa a una estructura cerebral del sistema mesolíndico, que son las vías dopaminérgicas que no hacer un sistema de la recompensa, ¿va? El recomer significa que yo como y yo quiero comer más. Me como esa papita y aquí no puedo comer solo una y entonces mi cerebro me dice, quiero más. Yo necesito alcanzar, yo no estoy liberando tanto dopamina, necesito un poquito más. Entonces, dame más para liberar, más dopamina. Días dopaminérgicas, sistema mesolímbico, emociones. Bueno, entonces, esta recompensa o en la adicción a la comida se produce por una falta de la inhibición de los mecanismos de recompensa. O sea, si estoy inhibiéndolo, por lo tanto, yo necesito otro estímulo más potente para poder tener ese placer y esa recompensa. Por eso busco más, quiero más, ¿va? Y entonces aquí lo vamos a ir viendo por acá. Por ejemplo, es aquí arriba. Vamos acá arribita. La corteza prefrontal disminuida o inhibida que aquí me va a generar por, pues, un control motor y de ejecución. Aquí está el sistema de la recompensa. Sistema reactivo o sadopamina y nos vamos abajo, pues, en la cantidad de hormonas a nivel intestinal que fíjense cómo tiene esa relación desde el colon y los intestinos hasta los centros del apetito y la saciedad en el hipotamo, desde el núcleo acuato, ventromedial, dorsomedial, lateral. En la adicción a la comida, por lo tanto, se produce una falta de inhibición de los mecanismos de recompensa y ameroexogénicos en todos los niveles del eje entero cerebral. ¿Sí? Entonces, la ingesta crónica, Gupta dice, la ingesta crónica de una dieta occidental típica, o sea, de cafetería, lo que comemos, hamburguesas, ricos en omega 6, ricos en ácidos alfa-linoleicos, azúcares simples, bajos en fibra, grasas saturadas, bueno, esa dieta occidental puede activar el sistema inmunológico de forma sistémica, reduciendo mecanismos inhibitorios de retroalimentación que frenan la ingesta de alimentos. Entonces, si hay una relación entre las microbiota intestinal, a cómo regulas el hambre y la saciedad, ¿va? Y es a través, entonces, de procesos también inflamatorios. Como lo observan aquí, de la izquierda, la parte sana, y aquí parece que hay una disbiosis, esa disbiosis, donde está mi curso, pues, desarrollada por la ingesta hidrativa de carbono simples, dieta alta en grasa, baja en fibra, pues, le dan la torre a tu, a, a, a tu enterocito, y esas translocaciones bacterianas, esa disbiosis, pues, te va a generar una neuroinflamación y obviamente compromiso en los mecanismos de la saciedad, ¿va? Desde ahí es importante, entonces, si es a consumo de probióticos, de prebióticos, porque nos van a ayudar a una buena salud de tu microbiota intestinal. Pero bueno, varios genes se relacionan con el ingesto y gasto de energía, o sea, porque en algunos es más sencillo la pérdida de la ganancia de peso, ya lo habíamos visto en diapositivos freios, pues, es debido a la variabilidad genética. Y obviamente también hay muchos genes que se relacionan con lo que tú comes, o sea, la cantidad y con el gasto energético que estás teniendo. Hay unos 18 genes responsables de regular esto, ¿va? Uno de ellos, uno de ellos es este gen, gen FTO, o gen asociado a masa, grasa, obesidad, localizado en el UQ16Q12.2. Ahí se encuentra ese gen, no lo pierdan de vista, gen FTO. Bueno, y dentro de ese gen hay un polimorfismo, el polimorfismo del gen FTO RS993969. cuando se encuentra este alelo de riesgo, acuérdense, los alelos es la forma alternante que tiene un gen de expresarse, ¿va? Pues vamos a hablar de alelos como el AA, el TT, o el AT, ¿va? Esos alelos, esas, esas combinaciones, pues, pueden tener un alelo protector o un alelo de riesgo para este polimorfismo. Quien tenga el alelo de riesgo del polimorfismo, entonces, de este gen FTO, RS393969, presenta y se ha observado que tiene un incremento en la ingesta de alimentos y mayor riesgo de obesidad, ¿va? Bueno, entonces, aquí está nuestro gen FTO. Aquí está mi exon 1, exon 2, exon 3, y aquí se encontraría mi gen FTO, ¿no? De acuerdo a todos autores que han descrito perfectamente este gen, y las personas que puedan tener este alelo de riesgo son personas que son más susceptibles al desarrollo fenotípico de obesidad, pero aparte se ha observado que tienen mayor gusto por alimentos grasosos y alimentos ricos en azúcares simples. Ojo, lo de azúcares simples, no porque me digan, Alfredo, ese plátano está ahí más duro, tiene mucha azúcar, o sea, no, estoy hablando de azúcares simples, el azúcar que le pones a tu café, el azúcar que vienen tus galletas que ahorita te estás comiendo, el azúcar de tu miel, de la miel de agave, Alfredo, la miel de agave para las personas con diabetes, no, es lo mismo, azúcares simples, no se recomienda tampoco en personas con diabetes eso. Entonces, las personas que presenten, todos tenemos este gen, ojo, todos tenemos este gen, solamente la diferencia es que unos van a tener el alelo de riesgo, o sea, la forma alternante que tiene este gen de expresarse en un individuo, van a tener un alelo de riesgo que es el alelo A y se observa que quien tiene este alelo de riesgo tiene un riesgo incrementado del 31% para desarrollar obesidad. 1.67 veces más probabilidades de obesidad en comparación a quien no hereda un alelo de riesgo, ¿está? Ojo, otra vez, no significa que ahorita, ándale, vamos a hacer una prueba, vamos a que tenemos ADN para saber si yo tengo hasta el alelo de riesgo y es la causa de todos mis problemas. No, acuérdense las primeras diapositivas, no todos son genes, es el medio ambiente, ese realmente es donde tenemos que puedes tener el gen, es una mayor probabilidad o una mayor susceptibilidad a tener algo, ¿ok? Lo que realmente nos interesa es el medio ambiente. Bueno, la frecuencia del alelo de riesgo de RS-91-39-69 en México es de un 20% aproximadamente, en Europa es un 39% y en México de un 20%. Este gen es un importante factor de riesgo para presentar obesidad en la población mexicana y estos polimorfismos de este gen se encuentran altamente asociados con obesidad, particularmente obesidades mórbidas, grado 3. Bueno, las personas que presentan entonces el alelo de riesgo, esos son los alelos castratores de CEA, el AA de este polimorfismo, el AT de este polimorfismo o el homocigoto pero de TT de este polimorfismo. Bueno, los que tienen el homocigoto AA se observa que presentan hiperfagia, o sea, les gusta comer más y preferencia de alimentos con alta densidad energética. y los de AA aumentan la capacidad de respuesta de alimentos, o sea, que significa rápidamente es como detectas esos sabores azucarados y ¡guau! Esa vía dopaminérgica que se encarga de la recompensa se ha visto que está como más despierta, podríamos llamarlo de esa forma, que nos va a generar esa relación tal vez adictiva entre signos de interrogación todavía o no. Bueno, para poder regular la ingesta de alimentos pues nuestro cerebro, nuestro metabolismo lo vamos a regular de una forma homeostática y no homeostática. La ingesta de alimentos está regulada por mecanismos homeostáticos y no homeostáticos. ¿Va? Así vamos regulando la energía. Dentro de los mecanismos no homeostáticos a través del mesocorticolómbico pues vamos a tener señales ambientales, sistemas de la recompensa que es lo que Cerato venía hablando, factores cognitivos y factores emocionales. Esos son mecanismos no homeostáticos. Los mecanismos homeostáticos van a estar regulados por la hormonas ¿no? Estas hormonas que están viendo aquí que son liberadas desde el estómago como grelina, el intestino como la colistocinina, desde el nivel intestinal como GLP-1, el neuroféptido Y, niveles de insulina, niveles de leptina, esa es la parte homeostática. Me regreso. Y la neomeostática tiene que ver con otras señales externas. Recompensa también, factores cognitivos, factores emocionales. Y, bueno, y algo importante es esta esta hormona grelina. Esa hormona, acuérdense, que es la hormona del apetito. Ok. Esta grelina tiene esa interacción también con estos mecanismos homeostáticos o neomeostáticos. Dentro de los mecanismos, varios modelos recientes han enfatizado el papel de la desregulación del metabolismo idónico en el desarrollo y mantenimiento de la obesidad. ¿Cómo que se me entendió? Tenemos una parte homeostática, metabólica y del otro lado una parte hedónica. O sea, comer por placer. Y está bien que existan las dos. Y existen las dos en todos nosotros. Pero se observa que en algunos sujetos puede estar predominantemente regulada la parte, o más bien desregulada la parte hedónica. la de placer donde prevalece eso, donde yo no, donde incluso este sistema de la recompensa está súper activado. Eso es lo que se observa. Y se observan otros estudios que en esos sujetos que no pueden regular esta parte hedónica, que sobresale la parte hedónica, algo sucede con la grelina. Algo está sucediendo con la grelina, en donde no solamente es responsable la grelina de que sea un trago en esa persona, pues lo podemos llamar así. Se observa que incluso no, incluso en algunos estudios han visto que puede haber una inhibición, que no solamente es la grelina, hay una desregulación más bien en la grelina. En donde a nivel cerebral, pues obviamente el núcleo arcuato es la principal área hipotabánica contra el apetito. Entonces, estos núcleos aparte dopaminergicos, aquí está la dopamina elevada, pues entonces tenemos una recompensa buscada, ingesta de alimentos altamente apetecibles, pero también son áreas observables en el abuso de drogas, ¿no? Ya, si se fijan, llevámonos entrando a esta parte que puede ser un poco escabrosa del nombre que es adicción, ¿no? Adicción a los alimentos. ¿Tendrá el mismo mecanismo, el mecanismo metabólico esta adicción a los alimentos como la adicción a la marihuana, a la cocaína? Bueno, bueno, dentro de las evidencias se ha encontrado, por ejemplo, Malik, quería determinar la respuesta neuronal a los alimentos después de administrar grelina, ¿no? Quería ver, vamos a ponerle grelina a 20 adultos años, vamos a ver qué pasa, ¿qué encuentra? Pues que las señales metabólicas como grelina pueden favorecer el consumo de alimentos mediante el aumento de la respuesta hedónica, o sea, inyectar grelina, y observaron que los sujetos comían más pero desde la parte de placer y luego Perello en el 2010 evaluó los efectos del incremento o bloqueo de las señales de grelina. Eso lo hizo en ratoncitos que observó que la grelina aumenta el valor gratificante de una dieta alta en grasa. y entonces varios autores han dicho creo a través de la evidencia pues que hay similitud neurobiológica y del comportamiento entre comer compulsivamente y la dependencia a las drogas. En ese comer en exceso con una relación obsesiva compulsiva a ciertos alimentos cuando hay un consumo crónico de más alimentos de lo necesario para mantener la salud con un comportamiento compulsivo a la ingesta de alimentos lo que se llega a similitudes neurológicas del comportamiento en la adicción a las drogas con la adicción a los alimentos. De ahí surge este concepto. Pero ¿cómo se evalúa? A ver, a ver, ¿cómo puedo identificar si un paciente puede o no tener adicción a los alimentos? Se puede a partir de estudios neurobiológicos de imagen a través de una resonancia magnética se observa que esas regiones que se están prendiendo también en una adicción a una droga son unas regiones que se han prendido o que se están prendiendo con algunos alimentos y en algunos sujetos océanos sin ejemplo azúcar y dije un ejemplo ahorita vamos a abundar un poquito más sobre eso del azúcar supongamos ejemplo como azúcar que yo consuma azúcar me hace una resonancia magnética en ese momento y entonces tal vez algunas zonas se prenden levemente pero en otro sujeto igual es azúcar lo consume ese sujeto y se observa mayor amplitud o sea mayor respuesta a ese alimento a eso se refiere en donde se ha observado esto pero hay una prueba hay un tamizaje que se ha descrito y está validado y traducido también al español en donde esta prueba se llama escala de adicción a los alimentos de Yale la escala de adicción a los alimentos de Yale me puede incluso eliminar podríamos llamarlo así de trastorno por atraco para poderlo discriminar esa es la palabra para poderlo discriminar entonces con la escala de Yale se puede determinar esa adicción a los alimentos entonces se observa una prevalencia en las mujeres de un 5 un 10% perdón en los hombres de un 6.4% y en las mujeres de un 12.2% ¿de acuerdo? el síntoma más común de adicción a los alimentos es el deseo persistente e infructuoso intentos repetidos de dejar de comer eso se evalúa en esa escala de Yale y se basa en los criterios de escala de Yale de dependencia a las sustancias de acuerdo al de SM5 y evalúa los 7 síntomas de adicción a los alimentos así como un deterioro clínicamente significativo o de angustia se ha utilizado también en México otro tipo de cuestionarios para evaluar esa conducta hacia los alimentos como el episodio de atracones recurrentes o el cuestionario de tres dimensiones de la conducta alimentaria se han utilizado estos pero específicamente para adicción es el de Yale este es el cuestionario específico para adicción a los alimentos pero ¿habrá evidencia en la asociación entre el GEN FTO grelina adicción? bueno Carra en el 2013 con una muestra de 539 personas con un peso normal observó que las personas con la variante del riesgo del GEN FTO o sea el alelo AA presentan una supresión posprandal atenuada de hambre y de circulación de grelina lo que les decía hace rato hay como una desregulación en la grelina encontrará también actividad neuronal diferente en las regiones del cerebro encargadas de la homeostasis corporal de la recompensa y concluye que el GEN FTO regula a la hormona grelina ah caray fíjense como han observado que tal vez ojo tal vez este alelo de riesgo esos sujetos con este alelo de riesgo puedan estar aparte del perdón de ese gusto por las cosas azucaradas de las sucitas y por facilidad en la ganancia de peso aparte de tener una desregulación en la grelina eso es lo que dicen algunas evidencias en un trabajo realizado por la doctora Pérez Luque y su servidor en el 2015 en donde queríamos determinar la relación del polimorfismo R-91-31-69 del G-NFTO y la adicción a los alimentos bueno hicimos en este estudio de doctorado 108 sujetos voluntarios eran sujetos con obesidad con obesidad mórbida observen la mediana aquí estamos presentando exclusivamente estadística descriptiva no hay una inferencia no hay una estadística en esto que estoy presentando de asociación solamente descriptiva en donde observen del IMC promedio era de 39.4 más menos 4.1 o sea era obesidad mórbida ¿de acuerdo? entonces todos los participantes fueron de descendencia mexicana cuando haces estudios de genes tienes que también determinar muy bien de sus abuelos de donde son sus padres que no te vaya a generar ruido al momento de hacer esos análisis se reclutaron los sujetos en cuatro diferentes lugares y todos los sujetos se desconocían con enfermedades crónicas que esto era lo interesante no se conocían con enfermedades crónicas y no habían no están recibiendo ningún tratamiento médico o sea no tenían diabetes diagnosticada no tenían este problemas de tiroides no tenían problemas ováricos que es de hecho eran partes de nuestros criterios de inclusión bueno ¿qué encontramos? los sujetos con diagnóstico de adicción a los alimentos de acuerdo a la escala de Yale y con su grado de obesidad en donde mayor diagnóstico de adicción de acuerdo de Yale pues fueron los sujetos con obesidad grado 2 no en los grado 3 fueron los de grado 2 y los síntomas más característicos o de mayor prevalencia de esos 8 que nos más marca la escala de Yale era deseo persistente o infructuosos intentos repetidos de dejar el control o sea si querían ponerse a dieta podríamos llamarlo así pero no pudían querían pero no podían querían pero no podían esa era el síntoma más característico y nuestra prevalencia y adicción a los alimentos en este estudio fue de un 23.4% de los sujetos se digan no es nada más tener obesidad vas a decir eres adicto a los alimentos y dicen no son características muy particulares de algunos sujetos después hicimos una genotipificación para determinar si teníamos el aledor de riesgo en esa genotipificación ahí lo vemos con nuestros marcadores del gen FTO en diferentes carriles eso es un gel de agarrosa al 2% el genotipo TT encontramos que presenta una banda en 105 pares de base y el alelo AT presenta tres bandas a unos 105 pares de base encontramos también otra en 80 pares de base y a la tercera en 25 pares de base mientras que el alelo AA presenta dos cortes uno 80 pares de base y el otro 25 pares de base siendo este último el tipo silvestre que encontramos observen entonces genotipo AA que es el de riesgo presente en el 56.5% de nuestros sujetos de estudio y entonces cuando hacemos esta comparativa del gen FTO y la adicción a los alimentos ya nos marca en un 54.5% por lo tanto entonces varios estudios informan que la prevalencia de la adicción a los alimentos va de 0 a 25.7 con nosotros en este estudio fue de un 23% acuérdense que nuestra población fue completamente obesidad mórbida y los artículos dicen que incluso en poblaciones más altas pues es en entornos clínicos o sea sujetos con complicaciones y en sujetos con obesidad y con diabetes acuérdense entonces de nuevo nosotros era inmediatamente obesidad y que incluso nuestros criterios de inclusión y de eliminación pues no si tenían diabetes yo no los podía incluir si tenían ya alguna enfermedad diagnosticada crónica no los podía incluir incluso enfermedades nuestros criterios de exclusión eran también enfermedades psiquiátricas los excluíamos existe evidencia que la adicción a la comida puede coexistir con trastornos alimentarios especialmente trastorno por atracón y el abulimiento nervioso existe diferencias fundamentales entre las drogas y los alimentos y no hay evidencia de que los alimentos contengan alguna sustancia adictiva más bien una adicción a comer denota un conjunto de comportamientos y cogniciones que representan patrones mal adaptativos de comer similares a la adicción el comer tipo adicción puede manifestarse mediante el consumo repetido de alimentos existe evidencia de que este patrón de alimentación se caracteriza como dependencia conductual de sustancias la evidencia actual sugiere que la adicción a la comida puede estar asociada con sobrepeso y obesidad pero ojo pero no se han establecido inferencias causales hasta la fecha más bien la adicción a la comida puede representar un patrón distinto de alimentación desordenada o un subtipo de un trastorno de la conducta alimentar tenemos diferentes argumentos unos en contra u otros a favor de esta definición de adicción veremos los argumentos en contra la denominación de adicción en humanos se basa en características que se asemejan a adicción a sustancias y sugiere que ciertos alimentos afectan el cerebro de manera similar a una droga activa problemas con esas afirmaciones incluyen que no se ha descubierto realmente una sustancia adictiva y no es que digamos que el azúcar me va a provocar algo o sea es lo que estos autores dicen la búsqueda de la sustancia adictiva se centra en alimentos como el azúcar pero hay poca evidencia convincente de esto estos son los que argumentan a favor de que en contra de la adicción de los alimentos y los que argumentan a favor mencionan que existe una abundancia de datos de imágenes funcionales de humanos que muestran que los alimentos energéticamente densos y palatables estimulan cambios en las mismas estructuras cerebrales que se afectan cuando hay un consumo de drogas en su abuso se argumenta también que algunos individuos con sobrepeso luchan por controlar su ingesta de alimentos de manera similar a aquellos con trastornos por uso de sustancias y que la remodelación de los circuitos de motivación cerebral puede ser un factor persistente en su vulnerabilidad como conclusión la noción de adicción a los alimentos sigue siendo un tema debatido y complejo la heterogeneidad de las respuestas a la comida la falta de un marcador biológico claro y la influencia de factores ambientales destacan necesidades de investigación más profunda y precisa sobre adicción de los alimentos a pesar de las controversias hay evidencia que la respalda dar la idea de que ciertos alimentos todavía no se sabe que es sustancia pero ciertos alimentos especialmente aquellos ricos en grasas y azúcares puede afectar vías cerebrales de recompensa es decir que quiero comer más porque no me llega tanta señal entonces necesito más sustancia más dopamina para poder sentir esa plástica eso se refiere motivación de manera similar a las drogas de abuso la consideración de la adicción de los alimentos tiene implicaciones importantes para la salud pública y la intervención clínica hay que reconocer y comprender posibles mecanismos de adicción a los alimentos y estos podrían informar estrategias preventivas y terapéuticas para abordar problemas de alimentación y peso en la sociedad actual muchas gracias por su tiempo espero que que les haya gustado esta pequeña parte sobre adicción a los alimentos pero especialmente que les haya movido la cosquillita en que ustedes puedan ir a abonar un poquito más también en hacer otros protocolos de investigación pero si no en buscar más literatura y leer un poco más sobre adicción a los alimentos y si solamente necesito que nos quedemos con algo bien importante que siempre es el medio ambiente o sea no busquemos letras pies al gato en el sentido de que el medio ambiente y buscar en tu paciente todas esas determinantes que nos están llevando la obesidad no le echemos toda la culpa a los genes que si bien los genes iban a estar a través de un polimofismo o un riesgo y nos van a tener riesgos que su nombre lo indica pero realmente el que me va a aprender o apagar esos genes va a ser el medio ambiente la cuestión es de si hago un ejercicio el tipo de alimentación que tenga no nada más las calorías porque no solamente son calorías sino de dónde vienen las calorías si vienen de unos totis vienen de unos doritos vienen de un plátano viene de una naranja vienen de unos cacahuates de dónde vienen esas calorías y no solamente la idea tan sencilla como decir calorías o sea no sino es de dónde vienen cuál es su origen y cuando yo lo desorigen no nada más de cuál es su origen de sus características nutrimentales sino incluso si nos vamos más allá es dónde lo cultivaron ¿sí? es siguiendo también las lo que las recomendaciones para sustentabilidad y sostenibilidad alimentaria bueno muchas gracias por su atención cualquier duda les dejo mi correo electrónico y un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy saludos gracias 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 gracias